¡Suscríbete! Y no del otro Y por eso Mike se pone bastante enojado y triste a la vez Hasta que coge sus cosas y las empaca Y se va de la casa Y resulta que en el camino se iba a encontrar con las cosas que se llevó el exe O sea que el exe sigue la dimensión de Mike Pero bueno, el huesito sale en el minuto 12 con 12 segundos Creo que este fue el huesito más difícil de encontrar Literal cuando Mike estaba empacando sus cosas en el pañuelo Yo creí que el huesito también era parte de sus cosas Que se llevaba Pero no, porque no sale otro huesito más en este capítulo Así que este es el huesito escondido de este episodio Eso fue todo Muchas gracias por su tiempo señor Trollino Ha sido muy amable Adiós Adiós, gracias a ustedes ¿Se puede saber a qué ha venido eso? ¿No querías una entrevista? Pues eso es lo que has tenido ¡Era mi entrevista! ¡Y me la has arruinado! ¡Entera! ¿Por qué era tu entrevista? ¿Por qué la has montado sin hablar antes conmigo? ¿Y qué manera de responder es esta? Les mando una sonrisa ¿Pero tú eres tonto? Yo no he respondido nada, mentiroso Desde que nos hablaron los periodistas solo has dicho mentiras ¿Mentiroso yo? ¿Mentiroso tú? ¿Dónde está mi chaqueta? Y yo qué sé La tendrás escondida con mi capa Que yo no tengo tu capa pesado Si la tuviese La habría usado para limpiar el pedazo de truño Que te has hecho en el salón Que esa caca no era mía ¿Pero cómo lo puedes seguir negando? ¿Por qué yo no me cagué en el salón? ¿Por qué me haces esto Mike? ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho por ti ¿Qué has hecho por mí aparte de humillarme la entrevista? No me refiero a esto sino a todo ¿Puedes dejar de pensar en ti por un momento? ¿Es que no ves lo que he tenido que soportar para protegerte? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en que me he declarado culpable de un robo por ti? ¿Has pensado en cuando nos atacó el Lexi Y yo no fui a la policía ni a ninguna parte? ¿Y tú has pensado en la vida que tengo que llevar yo? Siempre encerrado en esta casa Y fingiendo ser un perro cuando salgo Eso no es excusa para atraer periodistas a casa Y exponerte más todavía ¡Descerebrao! Esto no puede seguir así Mike Esto es un desastre ¿El qué es un desastre? Todo Mike, todo Haces lo que te da la gana sin preguntarme No recoges nada No limpias Pierdes mis cosas Y no obedeces a nada de lo que te digo ¿Obedecer? Un momento Es que ahora soy un perro Eres como un niño pequeño ¿Te crees que puedes hacer lo que quieras Y usar tus poderes para lo que te dé la gana? Por eso los usaste para robar el diamante del museo ¿Te crees con derecho a decirme cuándo y qué hacer con mis poderes? ¿Crees que tú? Tú no tienes ni idea de lo que es ser yo Ni tampoco de tener mis poderes Ni que te persigan No sé quién soy Ni de dónde vengo No sé nada ¿Crees que tú sí sabes? Creo que mi vida era más fácil cuando no tenía que ocuparme de ti Ya veo que no debí de volver la última vez que me fui Si es lo que quiere, perfecto Ya no tendrá que ocuparse de nadie Y hasta aquí el video del huesito escondido Si te recibió deja tu pedazo de like Y te invito a suscribirte ya que subimos videos todos los días Yo soy Steven Play y hasta la próxima Adiós Adiós